En los próximos capítulos de la telenovela Viver de Amor, Rebeca intentará acabar con la vida de Ángeli. La mujer buscará la manera de llegar hasta su hermana. Para ello, Rebeca se empeñará en acabar con la vida de Ángel. Armada, la villana decidirá vengarse de una vez por todas secuestrándola. Antes de que pueda llevar a cabo ninguna acción, la malvada recibirá un misterioso mensaje, pues habrá un personaje vigilándola. Rebeca recoge un sobre secreto que ha recibido a su nombre, pero sin ninguna identificación de la persona que lo ha enviado. Dentro del sobre hay una foto de ella con una pistola en la mano. La villana se escandalizará, pero ¿quién ha hecho esta foto? ¿Y quién me la ha enviado? Se preguntará la mujer, escondiendo rápidamente el sobre antes de que alguien lo vea. La mujer pensó un rato y pronto llegó a una gran conclusión. Rebeca se puso furiosa cuando dedujo que había sido Misael. Fuera de sí, la mujer decide buscar al villano en la empresa para tener una charla con él. A Misael no le gustó nada encontrarse cara a cara con Rebeca. Fuera de aquí, fuera de aquí, inmediatamente. Pero Rebeca, fuera de sí, le preguntó, ¿cómo te has enterado de mis planes? Misael no entiende lo que dice Rebeca. El hombre está confuso y mirando seriamente al villano, intenta averiguar qué está pasando. Misael ve el misterioso sobre en las manos de Rebeca y la pone contra la pared, receloso de sacarle la verdad. La mujer se aterroriza cuando se da cuenta de que ha dicho demasiado. Pero Misael había adoptado una postura sorprendente contra Rebeca. Con una sonrisa malvada en el rostro, el hombre declarará, tu plan es interesante para Rebeca, pero ahora tienes que obedecerme. Furiosa, Rebeca no aceptará, ¿qué quieres Misael? El hombre manipulador demostrará que tiene una mente sórdida. En lugar de denunciarla, Misael ve una oportunidad, la chantajea, exigiéndole una gran suma de dinero para que guarde silencio sobre el allanamiento y el descubrimiento del arma y sobre sus planes contra Ángeli. Rebeca, ahora atrapada en una red de chantaje, debe encontrar la forma de conseguir el dinero o enfrentarse a las desastrosas consecuencias de sus actos. Además, Doris, mientras ayuda en la casa de Alma y sus pertenencias, hace un descubrimiento sorprendente. Entre documentos y objetos personales, Doris encuentra una pista reveladora que apunta directamente a Rebeca como responsable del envenenamiento de Alma. El descubrimiento sorprende a Doris, que se enfrenta a un dilema moral y emocional. Tiene que decidir cómo proceder con esta información delicada y explosiva. Doris se debate entre enfrentarse directamente a Rebeca, compartir sus descubrimientos con Wanda y Ángeli, o buscar más pruebas que confirmen sus sospechas antes de actuar precipitadamente. Mientras tanto, Ángeli y José Emilio organizan la boda, pero la pareja se verá sorprendida por la visita de Doris y Wanda. Doris se armará de valor. Dries tendió la mano a Ángeli y le entregó el pendiente. Ángeli, confusa, preguntó, ¿Pero qué es esto, Doris? La chica miró a Wanda. Luego respiró hondo y le dijo la verdad. Lo encontré en la casa del alma. Estoy segura de que no es suyo. Creo que es de Rebeca. La vi llevando uno muy parecido a este. Ángeli está aterrorizada y pregunta, ¿Pero qué quieres decir? Doris dice, puede que fuera a la casa del alma el día que cayó enferma. Ángeli, ¿Y si fue Rebeca la que acabó con Alma? Ángeli se aterrorizó ante esta posibilidad y decidió investigar a fondo los crímenes de Rebeca. Sin embargo, Elena había llegado en el momento justo. Como madre, se sintió profundamente conmocionada al saber que Rebeca era mucho peor de lo que pensaba. Santiago intenta calmar a su madre. Por favor, mamá, sabemos cómo es Rebeca. No puedes dejar que se altere tanto. La mujer seguirá disculpándose por el comportamiento de la villana. Ángeli, por su parte, se mostrará comprensiva con su madre e intentará calmarla también. Mientras tanto, Rebeca recibe una misteriosa nota. La villana, que estaba a punto de entregar todo el dinero a Misael, desiste y decide no entregar nada a la estafadora. La mujer consigue un nuevo cómplice para poder entrar contra la vida del canalla. La mujer está decidida a eliminarlo igual que intentó hacer contra Ángeli. ¿Qué opinas de estas escenas de la telenovela Vivir de Amor? ¿Te gustaría que desenmascararan a Rebeca? ¿Quién crees que vigila a la villana? ¿Crees que Misael también merezca castigo por sus estafas? Cuéntamelo en los comentarios y quiero saberlo. ¿Ok? Chicos, el video aún no termina y hay más por venir sobre su telenovela favorita. Solo denle click al video que aparece en su pantalla y los espero a todos.